Saludos amigos de Cúcuta, estamos en vivo en la avenida Diagonal Santander en donde a esta hora más de 200 indígenas Yuspa celebran con un homenaje el Día de la Resistencia Indígena el Día de la Raza, estamos en vivo y en directo a la avenida Diagonal Santander No canche palpate, no canche yo cancheme resistencia, no canche cancheme toco y unido como Yufan, como Kichwa, como no canche Inga no canche toco y causasonche de acuerdo a Churra Respa, toco y chaza con el cheme unido causanga Pai no mitica, pai señorcito, ayurra me acompañaban a congeche, no canche yo cancheme toco y patacona chaza celebrando Pai señorcito Hoy día la resistencia del pueblo indígena es como la negra que lucha Con orgullo por su etnia, por su raza Desfilan estos pequeños indígenas radicados en el departamento norte de Santander ¡Esa es la situación que se presenta aquí en la avenida Diagonal! El Día de la Resistencia Indígena, el Día de la Raza es celebrado así por más de 200 indígenas entre adultos y niños en la capital de Norte de Santander Con sus atuendos y en sus lenguajes los indígenas apostados en el área metropolitana de Cúcuta marchan a esta hora en la ciudad ¡Esa es la situación que se presenta aquí en la avenida Diagonal! ¡Esa es la situación que se presenta aquí en la avenida Diagonal! El significado, buenos días para ustedes de esta celebración Esto es una recordación de nuestros pueblos hermanos que fueron sacrificados, maltratados hace más de 500 años Es la lucha de los pueblos indígenas Aquí está, Día de la Raza en Cúcuta Liderado por los indígenas, guayú y diferentes etnias Algunas que viven en el territorio del área metropolitana de Cúcuta Con toda la información de la frontera ¡Buenos días para todos!